Vaya fichajes que traigo Mira, a mí me podéis decir que no me ducho Que tengo una cara de almeja al horno increíble Que tengo un cabezón Ahora, que no traigo contenido de calidad Cada semana con un equipo distinto Y así me ha pasado Que he bajado de 6 millones de monedas a 3 Eso amigo, no me lo puedes discutir Antes de enseñaros el equipo Quería comentaros que estamos cerca Estamos a nada, a menos de 200 seguidores en Twitter De llegar a los 50.000 ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente tú que me estás viendo Pues a lo mejor no me sigues en Twitter Porque eres un vago y no lo has dado a seguir No, es que no tengo Twitter, tío ¿Qué haces sin Twitter en 2014? Entonces vamos a ver si acabamos el año Llegando a los 50.000 Tenéis Twitter abajo, así que seguidme No me seáis hijos de Satanás Porque para hijos de Satanás Tenemos a Peter Cech Que vuelve a repetir otra semana más Que repite Peter Cech Parece que le tengo manía al pobre hombre Pero no, es que realmente es malísimo Es nefasto No lo fichéis, de verdad No merece la pena Lo digo muy en serio Que no para nada Lo digo totalmente en serio Y se come unas que no tienen sentido Así que Bueno, repite por un tema de química Pero le odio De la semana pasada También repite este Collins Que personalmente me gusta Pero tiene algo raro Y es que se posiciona mal Y diréis ¿Cómo que se posiciona mal? Pues por ejemplo Tú si vas al mercadón Y quieres comprar Yo que sé Un brick de leche Pues te vas al pasillo De los lácteos Pues Collins No se va al pasillo De los lácteos Collins se va al pasillo De el papel higiénico No sabe dónde está No sabe dónde está Pero lo que pasa es que corre Y tiene buen físico Y demás Bueno Es un central raro O sea Es bueno Pero es malo No sé El caso es que repite Y de lateral del hecho Traemos a Mbavu Que este año No le he probado todavía Ninguna carta de Mbavu Y yo creo que ya Iba siendo ahora 120.000 monedas en un lateral Lo cual Me llega a molestar bastante 3 y 3 Alto normal Y bueno Ficho al de fuego Porque tiene más defensa El otro tiene más pase Pero bueno Sinceramente el pase Me da igual Que me da igual Que sea Chave Que yo quiero que defiendas Oye A ver si se me cura la garganta También te digo Llevo con la garganta Al 80% Una semana Estoy ya Estoy Empiezo a estar harto Y bueno Pues un Mbavu Que espero que rinda Muy bien ahí de lateral Todos los años Está chetado Y este año Pues digo yo Que no será menos Vaya pedazo de defensa Acabo de fichar Con este Niacate 90.000 monedas Bueno 89.000 en este caso 1.90 de altura Tío Yo de verdad Miradle la cara No recuerda en serio A Lebron James En algún gesto de esto Cuando mete así Miran para arriba Se tocan ahí el pecho Y tal De verdad No recuerda a Lebron James Tío A mí me recuerda a Lebron James Pero bueno Una bestia Este sí que es una bestia O sea Este chaval Este tío Sí que No sé ¿De qué año es este? Del 96 Oye Todo el mundo más joven que yo Ya en este juego Este sé que es un bicharraco Es fuerte Es incluso rápido Defiende bien Es mejor que Collins Es mejor que Collins O sea Este es el típico Que Collins está en el pasillo Del papel higiénico Y este dice ¡Tonto! Le da un collejón Y dice ¡Vamos! Y le trae el de la leche No sé qué pollas estoy diciendo Pero bueno El caso es que Ni AKT Es bastante Top Sé que esto queda cutre Lo sé Lo sé Sé que queda cutre No, no Sé que queda cutre Sé que Sé que queda cutre No me lo digas No me lo digas en los comentarios No quiero ver los comentarios No, ya sé que queda cutre Lo sé Pero ¿Sabes qué es más cutre aún? Que no estés suscrito Así que suscríbete Y dale like Es cutre Pero es que digo 14.000 monedas No sé qué No sé cuánto Estaba el de line Este por ahí Lateral francés Pero es que valía Setenta y pico mil Y digo Mira, pa' un lateral Pa' que defienda Y ya está Mira Mira Es que soy pobre O sea, ahora mismo estoy En mentalidad de pobre No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Todo lo que se pueda ahorrar Bienvenido sea Y pues ahorramos con este Mendy Bueno, pues ¿Qué os voy a decir? Pues un Mendy que bueno Pues siempre va bien Este año también va bien Y hay que aprovechar Que está barato El ok No me digáis cutre No me digáis cutre, tío Ruth Gullit Repites Como yo en bachillerato Y en grado superior Repite mi amigo Gullit Que es brutal A mí me encanta Es el baby Lo sé Hay gente que dice que es malo Pero bueno, todas las semanas Os digo lo mismo Es bastante top Así que si lo queréis probar No me voy a enrollar más Esos pelos Merecen completamente la pena ¿Es mejor el Gullit medio? Obviamente Sí, claro que sí ¿Es mejor Pogba Winter? Hombre, digo yo El Pogba este Me lo haría probarlo alguna vez Ya os hago spoiler De que no está en este equipo Pero es que Vale un millón así Este Pogba Pero estamos locos Por favor Estamos locos Romain Alessandrini Va a ser banda izquierda En nuestro FUT Champions Aceleración 93 Velocidad 96 A ver, un ritmo de locos Un tiro se supone que de locos Y un movimiento se supone que de locos Spoiler No se mueve tan bien Como indica la agilidad ¿Por qué? Porque tiene No tanto control de balón Y no tantos regates Spoiler Pero bueno, al final Por lo que vale 78.000 monedas Tampoco me voy a poner el Gisito O sea Es que tampoco Es como si alburguen aquí Digo Macho, es que esta carne No es una carne de Kobe De 450 Efectivamente Está pagando 5 euros Pedazo de mongolo Pues está Alessandrini lo mismo Bueno, pues ahí está Para cumplir Ya está Es que tampoco Cumple y está ahí el tío Bueno Está bien Para acompañar a Gulli Te he traído a Gendouzi Qué feo Macho De verdad Parece Típica hermana Típica prima De una película de estas De miedo De bajo presupuesto Que está en un psiquiátrico Tío, en serio Miradlo Entre los pelos y esa cara Qué tío más feo Es que parece la mítica prima De manicomio De una película de estas De terror Cutres Qué feo Madre mía Qué feo Pero qué feísimo Rendimiento alto Alto En ataque y defensa 1.85 El tío es altito Está bien Y bueno Las stats Pues lo mítico Se dice de Gulli 19 partidos 3 asistencias No ha marcado ni gol Spoiler No se mueve demasiado bien O sea Sin más No es una maravilla No es una Que no es una maravilla Ya te lo digo O sea Si estabas pensando Que no es una maravilla No es una maravilla Ahora Va bien Porque hace un poco de todo Defiende bien Aguanta bien el partido Corre Está bien O sea Es un jugador que está bien Está bien O sea Está bien Está bien Porque te puede llegar a la área Tiene un buen disparo Defiende Está bien Lo único malo que es que es muy feo Es que es muy feo Es que la carta es muy desagradable Es muy desagradable esta carta O sea Yo el chaval en persona no sé cómo será Porque no la he visto nunca Pero en esta foto Y en esta carta Es muy desagradable El que no es desagradable es Gelson Martins Que vuelve a repetir con nosotros Ya sabéis que esta carta me encanta Me la hice en SBC Lo uso mucho de revulsivo Pero es que me parece Una brutalidad 97 de ritmo Tiene este enfermo Y 5 de skills Lo único que tiene 79 de tiro Y hombre El mejor de la historia Tirando No es Ahora Para banda y para hacer un regatito Una skill Un no sé qué Agilidad 99 Está enfermo De verdad que es muy bueno Me parece Si no es el mejor SBC que ha salido Hasta ahora Cerca anda Te digo yo Que cerca anda Y además Resistencia 98 O sea el tío te aguanta todo el partido Y me apetece usarle Como me da link ahí con Gendouce Digo pues es que Me apetece usarte Crack Y ahí va a estar el tío Bueno A mí me mola personalmente Si no lo hicisteis Pues he de deciros Que sois una estafa como personas Es lo que hay El que me ha estafado Ha sido llena Oye Tío No sé 1.200.000 5 y 5 Pero de momento A ver Está bien Está bien Pero no se mueve tan bien Como pone la carta O sea es un tío que es bueno Vamos a darle la oportunidad En el FUT Champions Ya os traeré bien la review Pero de momento Los partidos juegan Rivals No se mueve tan bien Evidentemente Va que flipas Tiene buen tiro Tiene buen regate Tiene Sí Sí Va bien Pero bueno Lo vamos a poner de delantero Vamos a ver que te habla este Ginola Y ya era hora de probarle todo Tío prueba Ginola Oye no prueba Ginola No sé qué Ginola o Ginola Creo que es Ginola Pero bueno Da igual El caso es que Vamos a darle un botón de confianza Todavía está caro Pero bueno Ahí está el tío 5 y 5 Es guapete En verdad Este sí que es guapete Le queda bien el pelito Y demás En la foto lo han sacado guapo Así que nada Vamos a ver qué tal No sé En el resumen de FUT Champions Os diré Pues no fiches Fichas Ginola Pues fichas Ginola Pues no sé qué A ver Yo creo que va a ser bueno O sea Obviamente Obviamente Las stats así lo indican Y todo el mundo dice que es bueno Así que no voy a llegar yo aquí Con mi P*** Gorda Decir que es malo No voy a llegar yo aquí Al menos de momento Y para acabar Para arrematar el equipo Tenemos a Anthony Martial Que es brutal Este sí que me ha parecido Una locura 19 partidos También os digo Que no contéis todos los partidos Porque ya digo Toda la semana digo lo mismo En Rivals Como siempre juego el primer partido El miércoles Me quedan 7 para la recompensa de Estochas En las que luego Obviamente no me sale nada Pues a lo mejor Si me sale un rival muy enfermo Mete gol Juego un poquito al gol de oro Muchas veces Para acabarlo rápido Entonces No tengáis en cuenta Estos 19 partidos Porque han sido realmente 6 Los que juegan O sea tampoco Y lleva 12 goles 3 asistencias 5 de pierna mala 4 de filigranas Claro si tuviese 5 de filigranas Valdría No sé Alto o bajo Al chaval no le gusta defender Y lo más importante Las stats No Que es calvo Eso es lo más importante Por supuesto Este sí De verdad Es muy top Este sí que es muy top Se le nota rápido Se le nota ágil Tiene algo en la propia carta El jugador tiene algo Que se nota que está chetado Se nota Conduce muy bien la bola Regatea muy bien Pero muy muy bien Y sobre todo el tiro Es una locura Con esas 5 de pierna mala Tiene también el rango De tiro de calidad Y el de tiro con exterior Que el de tiro de calidad Es muy importante Para tirar de fuera Y así acabamos Con este Bueno casi 800.000 monedas Con este Martial Así es como nos quedaría el equipo Voy a jugar con una 4-4-2 En principio Porque de MCO Hombre Podría poner a Ginolada Podría poner a Martial Pero vamos a jugar 4-4-2 Porque bueno Sin más Porque sí Porque lo digo yo Porque soy el dueño del equipo Hombre Están ahí los chavales Pero ¿Por qué juegas 4-4-2? Porque soy el dueño Hombre Está bien Ya está bien De juzgar Joder que tonto soy Vamos a poner unos clips Para que veáis Cómo funciona este equipito En División Rivales Me pude el palo de la luz Oye Martial Se mueve muy bien A ver el disparo Vale pues parece que Martial Va bien Es que Martial Martial tiene el tiro de calidad Un tiro espectacular Sí señor Y me saca la mano ahí Es una estafa Martial Es mi padre Fichado Martial Ahora No Girola Hasta aquí el vídeo chavales Como siempre No olvidéis seguirme en Twitter Que estamos cerca de los 50.000 Me haría mucha ilusión Llegar a 50.000 Antes del final de año Así que Pues si tienes Twitter Sígueme Que te vas a echar una risa No sé ¿Qué pierdes? No pierdes nada Espabila Y por supuesto Suscríbete aquí Y dale a like Porque nos vemos en próximos vídeos Por cierto Mañana tenemos un vídeo espectacular Tenemos seguramente El rewind De 2021 El rewind De este canal De absoluta mierda Pero bueno Al fin y al cabo Un rewind Chicos Nada más Nos vemos en próximos vídeos ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!